hola ahí va mi texto bueno cada persona brilla con luz propia entre las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuego de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende este párrafo es del libro de los abrazos de eduardo galeano espero que les guste bendiciones para todos